Señora, señora, no sea indiferente, el agua no se vende, el agua se defiende. Sí, la problemática en un marco de descenso de las precipitaciones en lo que va del ciclo, de cerca de un 40%, desde inicio del 1900 hasta la actualidad, estos campos estaban llenos de nieve, por ejemplo, hasta un metro en invierno, hasta un mes o más, comentan los abuelos, y hoy ya prácticamente no hay precipitaciones, muchas aguas manantiales se van secando, apenas alcanzan la hora, antes alcanzaba para la huerta, acá cerca nomás, en la hora ni siquiera, solo para tomar, huerta no pueden hacer, tomar la gente y los animales. Primero hay cuestiones de uso suntuoso del agua, mucha gente que compra tierras y que han hecho elevar el precio de la tierra acá en la cordillera, vienen con la cabeza de otro lado y pretenden tener un pasto todo verde, cuando en realidad a otros vecinos por ahí les falta el agua, y lo digo hasta por experiencia personal, es una pequeña chacrita, y que a veces ni en dos meses no llega ni una gota de agua. Entonces eso es un tema del mal uso del agua que estamos haciendo y la gente que puede está haciendo un uso muy injusto en relación a la gente que no puede, o acceder o lo que fuera. Pero después hay algo más todavía estructural, institucional, que han sido las plantaciones extensivas de pinos que se han propuesto como a partir del protocolo de Kioto, lo propusieron los países adelantados para ellos seguir contaminando la atmósfera con los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Entonces proponen para que las fábricas puedan seguir fabricando y vendiendo nuestras baratijas acá en todos lados, que en los países periféricos de los tres continentes hagamos, usemos el territorio, aunque sirva para muchas otras cosas mejores, plantaciones extensivas de plantas de rápido crecimiento. Entonces en este caso en la parte del Chibut han sido el pino y el 80% de una especie realmente espantosamente invasora, que es el pino ponderosa. Se promueve porque vienen los famosos bonos verdes o bonos de carbono, por lo cual a una persona se le paga una cantidad de dinero muy interesante, yo desconozco la actual, por hectárea forestada, tiene que hacer un mantenimiento. Lo que vemos de esto que está acelerándose desde hace unos 15 años, 20 años, y sumado a las plantaciones experimentales que hubo en el pasado. Una propagación invasiva, es una invasión biológica que no va a poder ser detenida allá, porque hay lugares totalmente erradicados del bosque nativo, inclusive a las puertas, en los portones del parque, en lugares impensables dentro mismo del bosque nativo. Ahora lo están promocionando dentro de lo que es el ecotono, entre el bosque y la estepa, que es una zona donde no habría tanto bosque. Tenemos 300 kilómetros de cordillera donde nace el río Chibut, desde PECA hasta los contrafuertes de Bariloche. Bueno, todo eso se está llenando las políticas de llenarlo de pino. Y estamos viendo en Chile que un aumento, según las especies, según las cuencas, un aumento del consumo de agua y una disminución del agua de la cuenca, con datos hidrológicos, una disminución de los caudales en las cuencas donde hay plantaciones de estas especies, comparadas con cuencas donde hay pastizal o bosque nativo. El problema de la invasión biológica que esteriliza el suelo, el problema del que propaga el fuego cinco veces más rápido, y entonces están habiendo incendios devastadores. El problema de que se lo han apropiado estos bonos, muy pocos, lo promocionaron como que iba a ser una gran diversificación y trabajo en la meseta, pero en realidad no ha ocurrido nada de eso y se lo han apropiado muy pocos inversores, particularmente la compañía Tierra del Sur, Benetton, que tiene como dos millones. Bueno, acá vemos que hay un mar de pinos y sigue plantando, de manera tal que podemos decir que Italia manda los bonos verdes acá y otro italiano los recibe acá. De esta manera vemos que se están extendiendo en las nacientes del único, bueno, el otro es el Schengel que ya no llega al mar, se están extendiendo de toda esta gran naciente, una gran ubre, pequeños viditos que se juntan y van formando el río Chubut, estamos poniendo pinos ahí, eso quiere decir que va a bajar el agua, la merma de agua, estamos con cortes, estamos en las ciudades de la costa que dependen de este único río como un cordón umbilical que llega a la costa, hasta Madrid, ¿no?, con otro cordón umbilical más. Plantar pinos con el tema de incendios es sembrar futuros desastres. Casi un suicidio. Casi un suicidio. Un incendio en todo lo que llamaron bosques comunales, pero son plantaciones, son plantaciones de pinos, rodearon a todo Schengel desde la Z hasta arriba de los barrios y por poco se prende fuego, es como que nos están preparando para la hoguera, con las ciudades rodeadas de pinos, que hay varias, entonces casi se incendian barrios. O sea que el panorama es como grave, en relación a los pinos. Es grave, las plantaciones acá están empujadas por el Schieffat y lo que fue la colaboración alemana, la gente Z, de ahí se crea el Schieffat, que son ellos los que más están dentro del Schieffat y la Universidad Nacional de la Patagonia, que abre la carrera de Ingeniería Forestal, son los primeros impulsores porque tienen una injerencia en todas las Patagonias. ¡Gracias! ¡Gracias!